Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es, te ofrezco y te presento, Señor. Bienvenidos. Y hoy es 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor. Qué bello, así como el Señor es presentado al templo, también tú y yo podemos presentarnos ante el Señor. Te ofrezco, Señor, mi vida. Te ofrezco, Señor, mis dones. Te ofrezco, Señor, mis talentos, mis habilidades, mis destrezas. Te ofrezco, Señor, mis sueños, mis propósitos, mi proyecto de vida. Te ofrezco, Señor, mi salud, mi enfermedad. Te ofrezco, Señor, mi alegría, mi tristeza. Te ofrezco, Señor, mi vocación, mi llamado y mi respuesta. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones.